La Zona Cero Y porque al entrar aquí en los estudios Al entrar en Antena 3 Venís con el Dolmen a cuestas Os lo hacen pasar por el túnel de seguridad Por los rayos X Y bueno Podríamos dedicar un programa entero A la relación entre los durías y la cerveza Eso es importante Bueno, pues hablamos también de ese asunto Silvia, buenas de nuevo Hola, buenas noches Y no olvidaros de la cantidad de bolsitas de hierbitas diferentes Que habéis traído también Que luego nos iréis contando Parte de Muérdago Casi todas tienen Muérdago Y algo más Hablamos sobre los druidas Y en primer lugar los definimos ¿Qué entendemos por druidas? Que se ha convertido ya en una forma también Moderna incluso De definir a determinados tipos de personas Por sus características mágicas, esotéricas, místicas Pues mira, de forma muy rápida, muy telegráfica Es la casta sacerdotal de los celtas Los celtas tenían sus sacerdotes Tenían su colegio druídico Y por lo tanto Aquellos que ejercían este tipo de funciones Que eran muy variadas Porque el druida prácticamente lo era todo Era chamán, era sacerdote, era divino, era médico, era curandero Era juez, era asesor Era todo prácticamente Así que el druida estaba además en una categoría muy alta Dentro de la jerarquía celta Dentro de una jerarquía, de una altea, de una tribu celta Estaba por supuesto el caudillo Y debajo Pero en igualdad de categoría estaba La nobleza militar Y estaban los druidas Y a partir de ahí estaban los distintos oficios Y en el último estamento estarían los esclavos Que también tenían esclavos los celtas Esto es interesante porque realmente Aunque parezca una broma La estructura del pueblo asteris es exactamente así Está como sabéis siempre el jefe que va encima del escudo Y luego está Suranceturis Que es el druida Entonces la verdad es que la función de los druidas Era muy importante porque formaban lo que ha dicho Jesús Realmente eran una clase social Era una clase social sobre la que recaía Y esto es un tema que ahora hablaremos Una de las causas de su destrucción absoluta Por parte de los romanos Es sobre quien recaía en realidad El peso de la cultura del pueblo Es decir, porque la tradición oral Que era la forma básica Aunque es verdad que se conoce Y se sabe que los celtas escribieron Al final de su época pagana Antes del cristianismo En realidad la cultura de transmisión Era básicamente oral Esa es una de las razones Por las que en realidad A pesar de todos los esfuerzos Y todos los intentos que se ha hecho Nuestro conocimiento del druidismo Tiene dos fallos O dos lagunas fundamentales La primera Que lo hemos heredado de sus enemigos Eso es algo muy importante Sabemos Casi todo lo sabemos Gracias a Julio César Y lo segundo Que lo que sabemos A través de sus enemigos Encima No se basa en tradiciones Escritas y documentadas Sino en comentarios En comentarios Porque se sabe que ellos Tenían un tipo de tradición Y de transmisión de la información Fundamental Y básicamente oral Todo lo que se ha atribuido Siglos después A los druidas Como documentos escritos Pertenece ya A la edad media Básicamente es irlandés Escoces y gales Que es donde quedaron restos Obviamente De lo que es las comunidades celtas Pero ya está muy cristianizado Y entonces es una interpretación Que luego Es cierto que luego sirvió En los siglos De 18 y 19 Para la recreación romántica De una especie de mito Del druidismo celta En todas las islas británicas Pero que corresponde A un mito nacionalista Y romántico Que no tiene nada que ver Con la realidad Y que es del que ha derivado El actual concepto Que se tiene del druidismo Que está muy contaminado Por una serie de cuestiones Que no tienen que ver Exactamente con la historia Sino más bien Con lo que he comentado Con el nacionalismo La tradición Y la añoranza De un mundo Que en realidad nunca existió Los druidas Vendrían a ser algo así Como la La jerarquización Y digamos que la legalización En el sentido de Su estructura Su uso de características De lo que Originalmente fue El movimiento de los samanes En los pueblos anteriores Por supuesto a los celtas No, pero muy sofisticado Porque los pueblos Lo que sí tienen que ver Es con todas las estructuras De los pueblos europeos Occidentales Es decir No hay una enorme diferencia Entre los colegios druídicos Y estructuras parecidas Que hubo entre los germanos Por ejemplo O antiguamente Antes de que se convirtieran En romanos Entre los propios latinos ¿Sabes lo que significa Pontífice? Que es el cargo Que lleva el papa Es el nombre Es el constructor de puentes Era el guía De los pueblos indoeuropeos Antiguos, itálicos Que era el que determinaba Las primaveras, las migraciones Los lugares por los que había Que construir los caminos Y los puentes Por los que se atravesaban los ríos En la marcha De los pueblos itálicos Cuando todavía formaban El mismo pueblo que los celtas Luego se separaron En algún punto En el centro de Europa Es verdad que las tradiciones Tienen una lejana Mira, por ejemplo Luego vamos a hablar De las estructuras De los druidas Porque en realidad El druidismo No eran solamente los druidas Sino como ha dicho muy bien Jesús Eran otro tipo también De, no cargos exactamente Pero es otro tipo De personas o actividades Como por ejemplo Los bardos O los videntes Los filidis Que fíjate Que la palabra viene De la misma palabra Que en latín filiación Es decir, en realidad El origen El origen de los pueblos indoeuropeos Es el mismo Y por lo tanto Una gran parte De sus conocimientos centrales Si lo son Sin embargo Es una construcción Mucho más moderna Que el chamanismo Es decir, es posible Que hubiera algo parecido A los chamanes En los pueblos indoeuropeos Pero en una época Que nosotros desde luego Ya no conocemos Sin embargo El problema básico De los druidas Sino que es el mismo La interpretación De lo que eran Es una interpretación moderna En realidad Lo único que sabemos De su época Lo describieron sus enemigos Los que acabaron con ellos ¿Y se sabe si había Algún sistema de selección Para elegir el druida? Sí Sí se sabe Lo poco que sabemos O lo mucho que sabemos Es gracias a los enemigos suyos En concreto a los romanos Pero dentro de los romanos Hubo uno Que era Julio César Que escribió unos comentarios En la guerra de las Galias Donde curiosamente Tenemos la mejor descripción De lo que hacían los druidas Y cómo eran nombrados los druidas Entonces Él comentaba Dentro de esta obra Que los druidas Entre otras cosas Atendían al culto divino Que oficiaban Los sacrificios públicos y privados Luego comentamos Que realmente hacían sacrificios humanos Que es uno de los debates Que más Polvareda Ha generado en los últimos años Y una de las cosas Que comentaban Es que al frente De todos los druidas Porque era un colegio sacerdotal Había uno Que normalmente era el que tenía Una autoridad suprema Los druidas Ya digo que estaban considerados Como algo más que chamanes Eran iconos Iconos que se respetaban Siempre Cualquier decisión Que tomara un druida Y sobre todo el jefe de los druidas Iba a misa Y fíjate que cuando digo misa Era que ni siquiera tenían templos Nunca mejor dicho Seguramente Porque posiblemente Y perdón la interrupción Jesús Posiblemente Mucho de lo que Significan Y de las tradiciones Y de las rituales Y de las estéticas Incluso de los Sacerdotes Cristianos Y católicos Bueno pues Posiblemente una parte Se debe a la herencia De aquella época Celta Sí pero una parte Muy relativa Porque claro Eran paganos Y además ellos Tenían una concepción religiosa Muy panteísta No tenían templos No tenían lugares de culto Toda la naturaleza Para ellos era el templo Y todo lo que Albergaba la naturaleza Formaba parte de la divinidad De hecho Cada elemento de la naturaleza Fuera un árbol Fuera un río Fuera una piedra Tenía su divinidad Tenía su dios particular Por lo tanto Sí que Abarcamos una especie De sacralidad Muy ecológica Muy Bueno pues En lo que ahora mismo Se estila Y por eso han surgido Tantos grupos Neodruidas Pero bueno Es un poco Interesante Esa puntuación Que tú hacías Bruno Porque Sí que Esas concepciones religiosas Es lo que más He intentado rescatar Actualmente No tanto Su historia No tanto su música Que es una invención Pura y dura De los últimos tiempos Un poco en lo que decía Carlos Que se basan los nacionalismos Pero bueno Porque si quieres Te termino Cómo se le decía al druida Porque hay tantos flecos Hay tantos ramales Que es muy interesante Conocer un poco Lo que era un druida Y el poder que ejercía Sobre su comunidad Sobre su sociedad Para entender luego La religiosidad Que luego ellos hacían gala Porque ya digo Si lo que decía el druida Era asentido por todos Y cuando digo por todos Es desde el caudillo Hasta el último mono De esa tribu Cualquier cosa Que hiciera un druida Y sobre todo En los momentos especiales En las fiestas druídicas Y ahora comentaremos Cuál era Y cuándo empezaba su año Que por cierto Era el 1 de noviembre Pues sus actos Eran mucho más que rituales Sus actos prácticamente Eran dos o más de fe Bueno pues cuando Este jefe de los druidas Al final moría Podían ocurrir dos cosas O bien era sucedido Por otro Que le aventajara A los demás en prestigio A los demás que quedaban O bien Si había varios iguales Se hacía una elección Por votación de los druidas En ocasiones Se llegaban incluso A disputar la primacía Con armas Era muy raro Que esto ocurriera Pero según dice Julio César Que ya digo Que siempre son Opiniones muy interesadas A veces incluso Llegaban a dirimir Este tipo de asuntos A la hora de elegir Al druida mayor Al druida jefe Con las armas Pero no era lo normal Lo normal es que siempre Aquella persona Que tenía más autoridad Moral entre todos Fuera el jefe de los druidas Que luego tenía Su cohorte De druidas Incluso sus discípulos A los que se enseñaba Siempre en plena naturaleza Y de ahí viene un poco Los poderes Y ahora comentaremos Si queréis con más detalle Todos los poderes Que decían Que tenían los druidas En gran parte Un poco como Cuando hablábamos De los ninjas En uno de los monográficos En gran parte Fomentados por sus enemigos Porque se hablaba De calderos Que prácticamente Daban un alimento Inextinguible O nieblas Que hacían Que se perdieran Los enemigos O anillos mágicos Que permitían Que alguien fuera invisible Etcétera Todo esto era fomentado Por los druidas Claro hay una cosa Muy importante en esto Y es que Jesús ha dicho Uno de los elementos Clave Que motivó La aniquilación Y la prohibición El senado romano Prohibió el culto Y prohibió a los druidas El ejercicio De sus actividades Porque no se consideraban Un peligro Para Roma En realidad El motivo Era que se basaba Fundamentalmente En lo que ha comentado Jesús Es decir La creencia En lo que los druidas Hacían Era tan poderosa Entre los pueblos celtas Entre los pueblos Galos y britanos Que en realidad Su fuerza Consistía fundamentalmente En que cualquier cosa Que ellos hicieran Iba a ser seguida De una manera casi fanática Por su pueblo Su poder era de autoridad Claro Era una autoridad Pero una autoridad De carácter moral y político De los dos tipos De hecho Las comunidades celtas Eran mucho Muchísimo más Homogéneas De lo que a veces pensamos Y aunque fueran muy diferentes Incluso en variantes lingüísticas O de costumbres Los druidas Los druidas si tenían O parecían tener Al fin y al cabo De alguna manera En todo el occidente Noreuropeo Algún tipo de unidad Y esa unidad Se sabe por ejemplo Pues por ejemplo Con el caso de la isla Angles Y la actual isla Angles Que fue el último reductor Lo estudiaron los romanos En el año 60 De la era cristiana Y en realidad Esta isla Que estaba en el canal En el canal de Irlanda En frente de Es decir Junto a las costas de Gales En frente de Irlanda En realidad Bueno está al lado Está pegado a la isla principal Inglaterra Bueno a Gales En este caso En realidad Esa islita Que era el punto de núcleo Del culto druídico Lo que temían los romanos Es que se pudiera convertir En un lugar de agitación Es decir Un lugar donde Los enviados Que salían o partían De Angles Y de la isla de Mona Es decir Pudieran llegar al interior De las islas británicas O incluso al continente Y provocar una revuelta Gracias a que Tenían una enorme autoridad Moral y política Dentro de lo que era La estructura de los pueblos gales Cuando el jefe moría El que ocupaba su cargo Era el druida O sea que Muchas veces Julio Cerser Estaban más interesados En neutralizar O ejercer unos pactos Con los druidas galos Que es un poco La zona que él conocía Más que con los caudillos Porque si Al druida Le tenías convencido O le habías ganado Su confianza Por alguna de las razones Prácticamente El resto del pueblo Iba con el druida Luego también es verdad Que los romanos Incluso antes de Julio César Por ejemplo Posidonio Que murió un poco antes Del comienzo Bueno no Muere durante La conquista de las Galias Por parte de Julio César Coincide Él había escrito Sobre los galos De las Cisalpinas O los celtas Del norte de Italia Y es el que inicia Una de las ramas Del concepto Que se tiene actualmente Del druidismo Que luego en el siglo XIX Provocó Un renacimiento De tipo espiritual De los que se consideraban Al fin y al cabo Herederos de una tradición Druídica Que obviamente no tenían Pero que les hacía ilusión Porque sí que eran herederos Desde el punto de vista Físico Que serían los irlandeses Galeses y escoceses actuales Bueno Posidonio Es el que idealiza La figura del druida Como el equivalente En el buen salvaje Por decir una manera Entre comillas Del filósofo clásico De la antigüedad latino Greco-latina Entonces esa idea De que los druidas Eran además filósofos Sí parece tener algo de razón No desde el punto de vista De que fueran filósofos En el sentido que los romanos Entendían Pero sí en el que al fin y al cabo Eran los responsables De la educación del pueblo Eran también los maestros Dicho de otra manera Entonces como maestros Que eran y como custodios De la tradición oral Realmente la identidad Del pueblo recaía en ellos Ellos morían Todo el conocimiento sagrado Ancestral de su pueblo Se perdía Que la práctica es lo que ocurrió Cuando los romanos Aniquilaron literalmente Las culturas de celtas Y galas en el norte En Francia Y las islas británicas La verdad es que La otra pregunta sería ¿Hubo druidas en España? En ese sentido Bueno pues en ese sentido En el estilo de colegio Como lo que describe Julio César En las Galias No, nunca lo hubo Otra cosa es que Las deidades eran las mismas Es evidente Es decir Se conoce O se supone Con práctica Total seguridad Debido en gran parte A topónimos Que las deidades De los celtas españoles Y las de los galos O de los pueblos celtas Del norte de Europa Eran las mismas Sin embargo La existencia De un colegio como tal Que tuviera una enorme influencia Sobre los pueblos celtas En España No ha quedado demostrada nunca ¿Y cuántos druidas había? Es decir ¿Uno por comunidad? ¿Uno para toda la comunidad celta En su conjunto? No, no Los druidas eran como una clase social Era un grupo Porque había desde músicos y cantores Hasta lo que llamaríamos Poetas Era una especie de mezcla de todo Y esa clase social tan grande Tenía una fuerza En la comunidad notable Es decir No había una jerarquización Sí, sí Ellos tenían una especie de grados Y no todos valían lo mismo Pero había un druida papa Un papa de los druidas Sí, no Es decir Había un responsable Pero lo que no se sabe Es cuál es el ámbito de importancia De ser responsable Porque parece que la autoridad No era en el sentido legal Como tendría por ejemplo El papa En la iglesia católica Sino que era una autoridad Que derivaba en gran parte De la fuerza espiritual O de la consideración que tenía No se ha podido demostrar nunca La existencia de un solo druida Jefe, por decir una manera Un archidruida Pero sí se conoce La existencia de varios archidruidas Por ejemplo En las Galias Durante las guerras contra Roma Lo cual quiere decir Que al menos Había una especie De organización pseudo-colegial Si no De una manera clara Y legalmente organizada Si al menos Dentro de las tradiciones De sus pueblos Sí lo había Si había un grupo grande Vamos a poner un ejemplo Mira Vamos a suponer Que todo fuera un colegio de sacerdotes Dentro de los sacerdotes No solo había druidas Es decir En las cosas del espíritu Y de las artes Había más gente Que ocupaba Ciertos rangos Dentro de ese colegio de sacerdotes Estarían por una parte Los druidas Estarían también Los bardos Y estarían los bates Que serían un poco Como las tres figuras Más conocidas Sobre todo por los cómics de Asterix Y son los que establecían Un poco las pautas De comportamiento Del resto de la tribu Que normalmente Se asentaban en poblaciones En castros En poblados O en aldeas Según Estrabón Que es un poco De otra fuente Más o menos fiable De saber lo que hacían Estos druidas Y lo que hacían los bates Ellos decían Que los bardos Por ejemplo Eran los poetas cantores Es los que tenían Aquellas funciones sagradas Y los que estudiaban La naturaleza De alguna forma Los bardos Podían ser considerados De alguna forma Como aquellos Que tenían el agua En el agua Era como el espíritu divino La inspiración O el trance divino Para poder Luego recitar Pues sus poemas En fin Todo lo que se sabe De esa literatura céltica Sin embargo Los bates Que vestían con túnicas rojas A diferencia por ejemplo De los druidas Que vestían con túnicas blancas Eran los encargados De transmitir De generación en generación Las leyendas Y las costumbres De los celtas Eso es muy importante Porque muchas veces Se les mezcla un poco A todos Diciendo que los druidas Hacían de todo Y efectivamente Hacían de todo Pero había ciertas cosas Como los bardos Que eran los encargados De la transmisión Siempre oral Porque los druidas El colegio jurídico Nunca dejó nada escrito Los bardos eran Los que se encargaban De cantar Y los bates Aquellos que tenían Esas funciones más sagradas Más relacionadas Con el panteón mitológico Más relacionadas Con la transmisión Siempre oral De las leyendas De las tradiciones De los ritos De los ensalmos Porque una de las cosas Que tenían que hacer Los aspirantes a druidas En general Porque se podría incluir También abates y bardos Pero los integrantes O aquellos que aspiraban A ser integrantes De los druidas Tenían unas enseñanzas Tan bestiales Dentro de lo que era El ámbito de la naturaleza Incluso se dice Que llegaban hasta Tener 20 años De aprendizajes continuos Para aprender O memorizar Todo lo que tenían Que memorizar Y es que ahí Entran recetas mágicas Entran conjuros Entran invocaciones Entra todo tipo de cosas Hasta 20 años Tenían que estar Algunos de estos discípulos Supongo que en ese aprendizaje Lo que había mucho Era aprendizaje Sobre los poderes Estos irreales De la naturaleza A los que se le podía Dar una interpretación Sí, eran médicos De una manera No como la actual Pero sí Eran los que conocían Las plantas mágicas Qué permitía curar Qué propiedades tenía Cada una de las hierbas Que utilizaban Las famosas hierbecitas Que aparecen también en Asteri Siempre que para el pobre Seguridad de Turis Recogiendo No, Seguridad de Turis ¿Cómo se llama el druida? Panorámix El pobre Panorámix Por ahí Porque el otro es el bardo Que formaría parte también Claro, que formaría parte Bueno, pues lo que va recogiendo Panorámix Además recordar siempre Que hay una hoz Dice la tradición Y las leyendas Que utilizaban hoces de oro Para recoger De determinado tipo de plantas El muérdago sobre todo Todo ese tipo de tradiciones De lo que serían Plantas curativas O conocimiento de la naturaleza Lo añadían a que además Eran los responsables Del conocimiento De la tradición histórica O oral de su pueblo Que a su vez Tenían también que añadir Que eran los responsables También en cierto modo De las costumbres O de los enlaces diplomáticos Porque eran los que viajaban Los que conocían A los pueblos vecinos Porque entre ellos Se había comunicación Es decir No había una unidad política En la Galia Como es bien conocido Pero los druidas Si formaban algún tipo de unidad O al menos Si tenían Lo que podía permitir El concepto de civilización común Es decir Eran un pueblo En cierto modo Era un pueblo Entre otras cosas Gracias a que los colegios druídicos Si tenían comunicación entre ellos Por eso Los romanos decidieron Destruirlos de una manera tan implacable Porque era la manera De romper O de quebrar Cualquier tipo de resistencia O de intento de mantenimiento De una tradición céltica Dentro de lo que era La Galia Y las islas británicas Y en estos colegios druídicos O en la jerarquía Que hacéis mención ¿Hacían algún papel Las mujeres Tenían alguna oportunidad También? La pregunta sería ¿Había druidezas? Sí, sí las había Sí las había Pero fíjate No en el sentido técnico Como tal Es decir, sí había mujeres Que ejercían la adivinación Que ejercían Lo que es la magia Y de hecho se sabe Pues en algunas de las Batallas campales Que tuvieron los celtas Muchas de estas mujeres Que ya digo Que no era exactamente Druidesa Las bandrui Exactamente Tenían otro tipo de nombre Estaban más encargadas De hacer ese tipo de conjuros De invocar a las fuerzas De naturaleza Por ejemplo Para que la flota enemiga Pues naufragara Y cosas de este tipo Y de hecho En algunos casos A pesar de que había islas Prácticamente exclusivamente Dedicadas a mujeres Sí que en un momento dado Podían ir con los hombres Para tener luego descendencia Pero solo se les veía Una vez Muy pocos días al año Es decir Estaban como predestinadas A ejercer un tipo de poder En un rango inferior Al druida Por decirlo así Pero sí Muy similar En cuanto a competencias Respecto a ese tipo De poderes mágicos Que dicen que ejercían En los tiempos actuales Parece que el movimiento De los druidas Ha sido rescatado En cierto modo Por los movimientos Nueva Era Precisamente En el lugar En donde hubo más implantación De esa casta En las islas británicas Esto es muy antiguo Porque en realidad El neoduudismo Por llamarlo de una manera Nace del siglo XVII Con William Stuart Kelly Que muere en 1765 Con lo cual Fíjate En mediados del XVIII Que es el que recobra O vuelve A intentar relacionar El mundo celta Con tradiciones De su propio pueblo Británico En el siglo XVIII Pero lo hace De una manera más Muy original Porque fue el que atribuyó A los celtas Cosa obviamente falsa El complejo de Stonehenge Entonces A partir de Que él atribuye A Stonehenge Un origen celta Que obviamente no tiene Él inicia Todo un proceso De reconstrucción Donde llega incluso Y llega incluso a diseñar Una serie de ceremonias Para el solsticio Verano Bueno Se inventó completamente Una neoreligión Que se basaba En un druidismo Que jamás existió Pero que él reivindicó Como una parte De las raíces esenciales De los pueblos De la isla De Britania No, no solo de Britania Sino también De las islas británicas En general Porque realmente La única rastro Que pudo haber quedado De las traducciones Druidas en Europa Occidental Quedó en Irlanda Aunque la verdad Que quedó tan borrado Que muchos historiadores Niegan en absoluto Que hubiera algún tipo De continuidad Entre los monjes irlandeses De la Alta Edad Media Y las tradiciones druídicas De hecho Yo por lo que he visto Parece ser que tienen razón O sea que realmente No se transmitió nada Pero A partir de Stuart Kelly Se inició una serie Una búsqueda Ya que se hizo Muy conocida Porque se fue extendiendo De una manera muy intensa Hasta llegar a los movimientos No druídicos actuales Que bueno Que están muy vinculados A la nueva era Bueno Y a los cultos Neopaganos a la naturaleza O No llevan No han seguido el camino Del movimiento Satru Que sería la variante germánica De lo mismo Pero en realidad Son muy parecidos Son todos estos Que se reúnen En el solsticio de verano En Stonehenge Hacen chorra Vestido blanco y tal Cuando los dejaban Bueno cuando los dejaban Porque lo pisan mucho Y además lo llenan De pintas y de vida Realmente es un botellón Lo que hacen Básicamente Un botellón Más o menos cursi Más o menos cursi Pero un botellón Entonces bueno Pero la verdad Es que ha tenido Una fuerza gigantesca Y gigantesca Tras de un libro Que se publicó En 1740 Es una obra de John Toland Pero bueno A partir de esa historia falsa La verdad es que En todo el Reino Unido Y después en Bretaña Y en los que se han ido Atribuyendo Porque hay una cosa Muy divertida Es que el celtismo Que quedó Bueno al acabar La Edad Media El celtismo Era una cosa Totalmente marginal Que había quedado En los bordes De Europa Occidental O sea en Irlanda En Escocia En las Hébridas En Gales En algunas zonas de Cornwall Donde se perdió El idioma a finales del 18 Y un poco en Bretaña Y era una cosa Marginal y arrinconada Pero a partir Del renacimiento Neodruídico Y neocelta De los siglos XVIII y XIX Se fue extendiendo De manera progresiva Porque quedaba como chulo El crear un pasado tan bonito De una especie de pueblo Semi-extinguido Que había quedado en el occidente Y bueno Ha llegado tanto Que ha llegado a Galicia Exacto Y estaba pensando yo En que efectivamente Y sigue bajando Acabará en Marrocos De momento El movimiento celta Está en segunda división Algún día llegará otra vez A primera Y volverá a conquistar Y va bastante mal Puede acabar en segunda Pero le falta El truera mayor Eso es canto Mápo con Mordago Hombre Y no lo han tomado Cuando lo tienen que tomar Mira una cosa importante Antes de terminar El monográfico Porque hay ciertas confusiones En ciertos elementos Y es por ejemplo Que a los druidas O a los neodruidas Curiosamente Una palabra Que se equivoca Porque por lo menos Tiene tres siglos de antigüedad Llamar neodrui A personas Que ya desde el siglo XVIII Se han ido Considerando como tales Pues tiene su gracia Pero como siempre Se han reunido Alrededor de megalitos Alrededor de dólmenes De menires Siempre se ha pensado Que los celtas Fueron los constructores Realmente de esas construcciones Ciclopias Y no es verdad Todas esas construcciones Ciclopias Son muy anteriores A los druidas Y por supuesto A los celtas Eso para aclararlo Luego también Hay una cierta tendencia A costumbre De pensar Que los druidas Tenían sus fiestas mayores En los solsticios Y los equinoccios Y no es verdad No tenían 40 días Antes de los solsticios Y los equinoccios De hecho La fiesta principal Dentro de las cuatro Fiestas principales Que tenía a lo largo del año Era la del 1 de noviembre Que es el Samaín Y como veis El 1 de noviembre No corresponde Ni con un solsticio Ni con un equinoccio Las otras también Era una de las fiestas principales Era el 1 de mayo también Bueno Yo creo que son conceptos Muy buenos Tener en cuenta Porque luego se ha asociado Dentro de ese saco desastre De ese cajón desastre Que se llama druidas Prácticamente Todo tipo de cosas Las que son falsas Y las que son verdaderas Bueno Pues las que son falsas También hay que denunciarlas Por supuesto Jesús Callejo Carlos Canales Muchas gracias Pues nos vamos con la voz A ver a quién A coger muérdago La única os queda fenomenal Bueno A Carlos un poco corta Sí De mis rusos Pero porque la ha traído de romano Bueno No sé si en los tipos actuales Habrá que hacer la reunión druídica O en Stonehenge O en Balaidos No sé yo ya Pero la de Balaidos Por lo menos se llama Celta Exacto Por eso digo Que ya hay algo